Y Javier, seguimos con el tema del balotage, si les parece, porque acá tenemos que definir para dónde juega este hombre, ¿no? Yo lo veo que juega con los dos brazos, para un lado y para el otro. Pero ¿para dónde? Porque el celular le está explotando a Massa, el árbitro de la elección. Y estos son todos los que van a llamar ahora para mandarnos un poquito a algún lugar. Pero bueno, vamos a mostrar cuál es la camiseta que se pone cada uno en realidad, ¿sí? Y una dividido dos. El partido de Massa y de la Sota absolutamente dividido. Algunos están más cerca de Daniel y algunos más cerca de Mauricio. Algunos más cerca de Scioli y otros de Macri. Felipe Solá. Felipe Solá es peronista. Estuvo con el kirchnerismo. Íntimamente él se siente más cómodo acá. Mirá que estuvo aliado con Macri en el 2009. Pero se siente más cómodo acá. Alberto Fernández ya es público, lo dijo ayer Antonio. Antonio dijo, bueno, yo soy peronista, me llevo bien con Daniel Scioli, ¿sí? Pero él dijo que, bueno, que en realidad podría llamar a votar en blanco. Pero créanme que en realidad está jugando mucho más cerca de este lado. Mucho más cerca de este lado, del lado de Daniel Scioli. De hecho, Alberto intentó juntarlos a Massa y a Scioli. Gustavo Sáenz. ¿Quién es Gustavo Sáenz? ¿El vice de Massa? El salteño, el intendente de Salta Capital. Acá, Antonio, hay muchos sciolistas que se lo quieren traer, ¿eh? Antes del balotaje. Viste que hubo cambiazos y muchos. Bueno, se lo quieren traer al sciolismo. José de Mendiguren ya lo dijo ayer. El hombre de la UIA, un guiño, claro. Dijo, desarrollismo. ¿Quién está más cerca del desarrollismo? Scioli o Macri? Scioli. Y después tenés algunos que, bueno, Joaquín de la Torre, el intendente de San Miguel, intentó juntar a Macri y a Massa muchísimas veces. ¿Te acordás? Con Emilio Monzó. Se cansaron de juntarse. Malina Galmarini, me parece, acá está la mujer de Massa. Va más por cuestiones personales que por otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó con el asalto en Tigre? Y las cosas que le dijo acá, en este estudio de A24 saliendo, a Daniel Scioli. De la Sota, yo lo pondría en el medio, lo hemos pintado de amarillo. Hay algunos que dicen que se siente más cómodo del lado de Macri. Y Graciela Camaño, acá, claramente del lado de Macri, fuertemente opositora al oficialismo. ¿Quién define? Bueno, dicen que mañana va a empezar a definir Sergio Massa. ¿Cómo? Ahora, yo no entiendo qué puede definir. La posición orgánica del partido. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede decir? No, él puede decir tres cosas. Apoyo a Massa, apoyo a Macri, apoyo a Scioli o libertad de acción. Después, ¿cómo impacta eso en la gente? Debería decir libertad de acción. Él debería decir libertad de acción. Pero él también podría decir, mirá, por el documento programático que yo tengo, el que más se acerca a esto es tal. Podría decir eso. Igual, me parece que hay algo que tenemos que destacar, Antonio, que la gente no... Claro, eso te iba a decir. ¿Qué puede decir? Porque ahí corres un riesgo. Sí. De que la gente te diga, ¿sabés qué? Ahora que vos me dijiste dónde, ahora vos te otra cosa. Por eso. La libertad de acción es de por sí. No es que la gente va como corderito a donde te dice el líder. Me parece que evolucionó mucho el voto de acción. Yo creo que sea cual fuera el resultado de la elección, nosotros como partido, tercera fuerza, tercera minoría, vamos a seguir estando en el mejor lugar que apoya el desarrollo del país, no sé, Sarasa. Sí. Y que la gente vote lo que quiera. Como hizo el kirchnerismo con el balotaje entre Lustó y Larreta, ¿no? Tengo pregunta para ambos, digo, ¿qué pasa si Macri le propone a alguno de los hombres de masa para, digamos, pasarse a su espacio y le ofrece algún gabinete? ¿Define el hombre personalmente o define masa? Mirá, Macri, a propósito, dejó libres varios cargos en el gabinete para usarlos en una eventual negociación. Por ejemplo, Macri no nombró al canciller, Macri no nombró al ministro de Economía. Y son cargos importantes, no es, con todo respeto, la Secretaría de Legal y... Es Cancillería y Ministerio de Economía. ¿Para qué? Justamente para poder negociar. ¿Para de la Sota decís? Para de la Sota decís. Para de la Sota, para la Habania, para cualquiera que esté. De hecho, te voy a contar un dato más, hay sindicalistas de Scioli que quieren ofrecerle a la Habania, a de la Sota y a Felipe Solá que se vengan a un eventual gobierno de Scioli. Por ejemplo, ofrecerle a Felipe Solá al Ministerio de Agricultura, que él ya lo fue, ofrecerle a de la Sota ser canciller. Todos lo quieren a de la Sota como canciller ahora, de golpe, ¿no? Pero bueno, insisto con esto, Antonio, me parece que la gente tiene libertad de acción de por sí, nadie es dueño de los... no es que Masa es dueño de los votos de los masistas, no es que de la Sota es dueño... la gente después sabrá y el componente es muy heterogéneo. Hay votantes masistas, fervientemente anti-kirneristas que nunca votarían a Scioli, hay votantes masistas peronistas clásicos que podrían votar a Scioli y hay votantes masistas kirneristas decepcionados que podrían ir para un lado o para el otro. Bueno, este... cierro acá. Este es el documento programático, es una copia, ¿no? No es el que va... es una base, información que hemos conseguido nosotros que mañana presentaría Masa. No es fácil la posición de Masa. No es fácil la... No es fácil la posición de Masa. No. No. Masa tiene que decidir... Puede ser muy buena la posición y puede llevarlo a un lugar importante o puede ser una gran equivocación. Son 5 millones de votos. 5 millones de votos. Te define la elección absolutamente. ¿Y Masa qué dice? Masa tiene que salir inteligentemente de esto porque él quiere ser el próximo jefe del PJ. Él no está jugando la elección, está jugando el futuro. Entonces si te vas para Macri traicionás al PJ. Claro. Pero si te vas para el kirnerismo traicionás a tus votantes opositores. Exactamente. Por eso coincido con vos que es dificilísimo. Bueno, rápidamente, ¿cómo estamos hoy? Hoy es un día de coincidencias plenas con mi amigo Maxi. Hoy es un día de coincidencias. Salvo con lo del feriado. Con lo del feriado no coincido. Bueno, 82% móvil para los jubilados. Esto es más o menos lo que piensa Masa. Eliminación de ganancias, derogación, bueno, muchas cosas. El que más se acerque a esto, Scioli o Macri, bueno, acá va a ir Masa. O no, o como dijo Antonio antes, coincidimos totalmente. Hoy no tenemos ni un sirio ni un no. Ni un sirio ni un no. La idea va a ser libertad de acción, pero bueno, eso lo va a definir antes del día de juegos.